La Marlin Azulmar de Ciego de Ávila tenía los barcos con plantas eléctricas para echar a andar los compresores, pero faltaba la pieza que acoplara todo el sistema y permitiera el llenado de balones de oxígeno medicinal. La mezcla de oxígeno con nitro que producen los compresores nuestros que utilizamos en la actividad de buceo puede darles respuesta, puede colaborar, puede ayudar en el tratamiento de las asistencias primarias a los pacientes que lleguen a las instalaciones, sean centros de aislamiento, sean los policlínicos, sean personas que necesitan de este recurso en sus casas. Hubo que hacer un entregó porque el diseño de los compresores en los barcos viene para los cilindros de buceo nuestros, que son esos que se ven en la televisión, que usan los buzos en la espalda. Y entonces la toma está diseñada para aquellos cilindros, para aquella tecnología y no para esta. Entonces se le hizo el pedido a Ángel, quien con más de 40 años de experiencia no dudó en fabricar la pieza. Bueno, hay que hacer 16 piezas de esas. Desde el 13 de agosto los trabajadores de la Marina trabajan ininterrumpidamente durante las 24 horas del día, lo que ha permitido que hasta la fecha más de 500 botellones de oxígeno se encuentren en hospitales y centros de asistencia médica para atender a pacientes positivos a la COVID-19. Desde Ciego de Ávila, Néstor Eduardo Labrada y Atleti Juay Morales, Sistema Informativo de la Televisión.